Queridos hermanos, iniciamos una jornada más alimentados desde la Palabra de Dios. Estamos leyendo el capítulo 3 del Génesis, del 1 al 8. En este pasaje estemos atentos porque ante esta riqueza que el Señor nos ha dado, toda la creación, somos imagen y semejanza de Dios, donde tendríamos que reconocer justamente nuestra limitación, veamos, aquí entramos ante la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, y le dice a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Si leemos el capítulo 2, versículo 16, 17 del Génesis, sin embargo, encontramos Dios, no le dice esto, sino que le dice, pueden comer de todos, de todos los frutos de los árboles del jardín, menos de ese que está en el centro. La serpiente a un bolleré y le dice, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Y ya puma hoy, o muñepuruma hoy. Pero no termina aquí la mentira, porque al comienzo, oye, te brujo y la cuñada, y yo, no, desde ya púina, porque le dice, no, respecto del árbol que está en medio del jardín, no más Dios nos dijo que no coman de él. Pero después la serpiente continúa insistiendo y le dice, y ustedes saben que si comen de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. ¿Pero qué significa ser como dioses? Ser como dioses quiere decir, es decir, yo puedo vivir en una forma absolutamente autosuficiente, yo soy autosuficiente. No hay coste me indere genia de llara, porque si se tase plata, si se rico hoy, entonces se upona la vida, entonces no hay coste me indere. Y eso es lo que sucede, queridos hermanos. Y yo, como sacerdote, les puedo decir, porque escucho muchísimo, ¿verdad? Cuántos que han vuelto después de haberse golpeado la cabeza, ¿verdad? Contra el muro, por decir así, que se consideraron dioses en su vida, porque tenían todo, ¿verdad? Pero después, ante un sufrimiento, ante una enfermedad, ante una limitación, se dieron cuenta que había sido, no somos dioses, somos limitados, somos adamá, somos tierra. Y es ante esta situación, ¿verdad? Cuando el hombre entra en el pecado, por fin dice, se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Descubrir que estamos desnudos significa, queridos hermanos, que somos yaguar, ay, ri, y vengan de llara, de nondepe. No nos vamos a salvar nosotros mismos. No nos vamos a salvar absolutamente. Necesitamos reconocernos simplemente ante el Señor en sus manos y decir, bueno, Señor, aquí estoy. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Y sobre todo, haz de mí, Señor, que yo pueda cumplir tu voluntad, que pueda ser generoso y que pueda ser abierto a la vida, que pueda responder a aquello que tú quieres de mí. Y por eso, entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. No dejarnos llevar por la tentación, por la serpiente que nos dice que podemos ser autosuficientes, es decir, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.